Este martes 17 de mayo se efectuará la campaña de donación voluntaria de sangre Otra Vida Depende de Ti y la Casa Abierta Cruz Roja Ecuatoriana Nuestro Compromiso por la Vida, la cual se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas en la cancha de techado del Parque Lineal Manuel Ramos. Tienen que venir desayunando o almorzando si es el caso de la tarde. Personas que no estén pasando por ningún tipo de proceso gripal van a poder donar sangre ya que recordemos que nosotros como Cruz Roja hacemos pruebas de alta sensibilidad y nos pueden dar algún resultado falso positivo en las pruebas que realizamos. Si la persona se colocó la vacuna del COVID, 8 días después lo va a poder hacer sin ningún tipo de inconveniente. Santo Domingo tiene una demanda de 1.000 a 1.200 pintas de sangre mensuales razón por la cual se suman más instituciones a esta causa como el Patronato Municipal. Los representantes de estas instituciones invitaron a la comunidad a unirse. En esta ocasión lo haces por los demás. Que le hacemos un llamado a la ciudadanía que se unan a este programa de donación de sangre se realizará junto a las instalaciones del Patronato Municipal en la cancha y por el Parque Manuel Ramos. Es por ello que sí solicitamos este apoyo de todos los ciudadanos que no se olviden que una pinta de sangre puede salvar hasta siete vidas. En cuanto a la Casa Abierta se expondrán todos los programas de la Cruz Roja y la captación de voluntariado desde los 16 años. Además se darán algunas charlas de prevención como en el caso del lavado de manos, cuidado ambiental, salud en emergencias, entre otros. El día de mañana a partir de las ocho de la mañana a nuestra Casa Abierta donde la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial de Santo Domingo va a dar a conocer a toda la ciudadanía nuestro accionario humanitario, nuestros programas operativos y también de paso el tema de captación de voluntariado que es un tema importante también de que la gente de Santo Domingo se una a nuestras filas como voluntarios. Quien dona sangre tendrá gratuidad en algunas pintas seis meses después de la donación. Además, explicaron que quien necesita la pinta de sangre cancela un valor porque cuando se dona empiezan varias pruebas como VIH, hepatitis, son pruebas de alta sensibilidad, significa que se obtienen de manera rápida los resultados.